Familias enteras se reunieron la mañana de este lunes 8 de abril en la Plaza Pública José Antonio Mijares para observar el eclipse, que se pudo ver en un 95% en este municipio de Los Cabos. Al respecto, algunos de los ciudadanos que acudieron dieron su opinión sobre este impresionante espectáculo natural. Primera vez, porque el pasado creo que fue en el 91, todavía no había nacido, pero esta la verdad es muy emocionada con la seguridad responsable porque sabíamos que no podíamos verlo sin lentes y demás, así que lo que alcanzamos a ver fue increíble, se nos puso la piel chinita a todos y estuvo muy muy padre. Bueno, para mí ya esta es mi segunda ocasión, me tocó ver el del 91, pero en San Luis Potosí. Yo soy original de ese estado, pero ya tengo más de 27 años aquí en la zona y la verdad fue una experiencia igual de emocionante que el primero, muy padre y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Bueno, que esperamos que la mayor parte de las personas lo hayan visto con la seguridad necesaria porque sí va a tener algunas consecuencias quienes no tuvieran sus lentes o sus artículos necesarios para poderlo observar y que lo hayan disfrutado tal como lo observamos nosotros. Pues vamos llegando, pero me parece bastante a gusto porque estamos como que en familia y me gusta como está también el ambiente muy tranquilo, no hay como desorden. La segunda, pero la otra tenía la edad de mi hijo, entonces no lo recuerdo bien. Les agradezco que nos hayan facilitado los lentes porque no veníamos preparados y nada más con la pura credencia nos lo prestaron, entonces eso está agradable. Cabe destacar que el gobierno de Los Cabos brindó las facilidades para que los asistentes disfrutaran de dicho fenómeno histórico con todas las medidas de seguridad pertinentes.